Se perdona, pero no se olvida. Es un dicho muy famoso que pocos aplican en su vida personal. Así que le preguntamos a Cruz Martínez si estaría dispuesto a abrirle las puertas de su casa nuevamente a A.V. Quintanilla, después de tener dimes y diretes entre ellos tras una separación. Cruz, eres un hombre de muy buen corazón. ¿Le volverías a abrir las puertas de tu casa a A.V.? Este, mira, esas cosas con tiempo se dan. Es algo muy personal, muy discreto. Si pasa, va a ser bonito. Si no pasa, tampoco está bonito, ¿no? No estamos intentando forzar nada. Y eso es lo que siempre hay que, en una razón, nunca forzar las cosas, ¿no? Pero ahora que se acerca Navidad, estaría dispuesto a compartir la mesa junto a su esposa, Alicia, y sus hijos. Tanto se ha comentado que la relación con A.V. ya está muy bien. ¿Lo invitarías ahora en una cena navideña, donde es una época, pues, donde se da mucha? Esas cosas con tiempo se hacen, ¿no? Y ya a discreto, ¿no? Este, uno de los problemas que inició fue todo eso, pues, porque todo fue publicado por las cámaras. Y aquí, pues, es una experiencia que yo creo que él ha aprendido. Este, y pues, estamos cool, ¿no? Aunque definitivamente aún no hay una buena relación entre su esposa y A.V., lo que sí asegura es que ella no es una mala persona. En el caso de tu mujer, ¿crees que pueda perdonar todas las relaciones que hizo en tu contra A.V. en el pasado? No, yo creo que Alicia es una persona muy religiosa, ¿no? Que cree mucho en Dios, este, y yo igual, ¿no? Este, hasta ese yo creo que era un poquito más que yo, ¿no? Y la verdad, yo estoy tranquilo, este, eh, está enfocándonos en su concepto. Para finalizar, vea el rostro de Cruz Martínez al preguntarle si se haría la vasectomía, declaración hecha por Alicia hace un tiempo. Oye, y nos decía Alicia en Toluca cuando estuvo, que te iba a pedir que te hicieras la vasectomía. A ver. Sí dijo que sí. Sí dijo, sí dijo. No, esa vez, una vez le hizo eso a mi perro y me murió. Que tú no muerdes. ¿Puedes analizar la vasectomía para practicar a la familia? Sí. ¿Mande? Estarías dispuesto, digo, para enamorarte a mi perro, practicarte la vasectomía. ¿La complacerías con eso? A Alicia le gusta, a Alicia está enamorada de sus hijos, yo igual. Pero no te la harías. Eh, te digo, eso le hizo mi perro una vez y me murió el labio, eh. Además te salen bonitos, ¿no? Muy hermosos, ¿no? De pisa y corre en México, Cruz acudió a un programa en México.